Asumen los retos de un mercado alternativo a partir de la autogestión comercial. Se ha visto desde hace algún tiempo el cambio en la dinámica de las ventas en establecimientos como el Palo Gordo y la renovada tienda Las Sin Fuegueras, tras implementar las casas comisionistas, el comercio electrónico y las oportunidades para el pago a plazos. Ello ha posibilitado que unidades empresariales de base logren ser más autónomas al superar los 8 millones de pesos de estas operaciones en un año. Eso fue lo que influyó para entonces independizarnos como bebé y ahora yo pienso que sea mejor porque ya al estar independiente ya nos permite, nos facilita mejor la compra de las mercancías, las captaciones y de todos los productos que podemos ofertarle al pueblo. Yo llevo en este mercado aquí 22 años y empecé a trabajar en el año 82, así que casi llevo 40 años en este giro, que es el único trabajo que he tenido que me ha gustado y me gustan las perspectivas que tenemos ahora de la UBB, que estamos comprometidos en hacer 4 millones, pero no vamos a hacer 4 millones, vamos por 4 millones y más. Si bien el suministro ha logrado ser estable en estas dependencias, no siempre satisface las demandas de los clientes en cuanto a calidad, ofertas y la formación de los precios. Nosotros creamos la formación de precios igualito, le damos el 30% para todos y también tenemos el proveedor Insuna, que es nuestro mayor proveedor, pero tenemos la empresa de servicios que también tiene una unidad básica independiente y nos facilita mercancía, que en este caso es la lejía, el lavazuelo que estamos ofertando hoy en día. Creo que debe haber un poco más de oferta para satisfacer las necesidades de la población, eso sí es muy importante. Y creo que los mercados de nosotros, de moneda nacional, no están cumpliendo el objetivo. Mayormente, donde están las principales ofertas son con los particulares, que son los que tienen, aparte de los precios, un poco más elevados. Y aquí las ofertas, por ejemplo, mira, yo andaba buscando una cama y estas aquí están en un precio bastante asequible, como los particulares que ya lo venden en algo un poco más exagerado. Lo que me vino a satisfacer fue en esta parte de aquí, pero bueno, esperemos que para los otros, cuando me vuelva a hacer falta, ser en la parte estatal y no en los privados. Y en ese proceso de fortalecer la red comercial Cienfueguera, se continúan desarrollando acciones con el propósito de perfeccionar la gestión de ventas y la factibilidad de estas prestaciones en la economía del pueblo. Desde Cienfuegos en 26, Aliena Armas y Mayelin del Sol, especial para la Mesa Redonda.